Hola amigos, ¿cómo están? Hoy voy a preparar un mole rojo. Aquí tengo el agua calentando. Le vamos a poner sal y un pedazo de cebolla. Como el agua ya casi va a hervir, ya le voy a poner el pollo que se vaya cociendo. El pollo ya está cocido, ya lo vamos a dejar enfriar para poderlo guisar. Bueno, miren, para preparar el mole, en primer lugar voy a ocupar mole, doña María. Chile rojo, chile verde, tomate, cebolla y ajo. Todo esto lo voy a dorar. Lo primero voy a dorar los chiles rojos. Voy a empezar a dorar los chiles, pero estos no se dejan mucho rato porque si no se quedan quemados, se amargan el mole. Así que es nada más una pasadita. Quedaron dorados. Ahora les voy a poner caldo de pollo para que se pongan suavecitos cuando los vayan a licuar. Que se remojen ahí. Aquí tengo todo lo que voy a dorar. Que es ajo, el tomate, la cebolla y el chile. Todo esto va dorado. Miren, aquí el tomate ya está cocido. Tiene que desbarazar. Está bien desbaratadito ya. Ahora lo vamos a licuar. Aquí en la licuadora le puse caldo. Aquí puse a calentar aceite porque voy a guisar el tomate y el chile que licué. Este se pone en la cazuela sin colar. Porque si voy a colar es el chile rojo, pero este lo voy a moler aparte. Miren, aquí licué el chile rojo. Este sí lo voy a colar aquí. Para que no le vayan a quedar de catita del chile. Y lo vamos a colar. También voy a poner el mole en la licuadora con poquito caldo. Ahí es más fácil de deshacerlo. Aquí está el mole. Aquí le voy a poner caldo donde cocí el pollo. Este mismo lo voy a poner para que se deshaga el mole. Como el tomate y el chile ya tienen un ratito hirviendo, ya le voy a poner el mole. Esto se debe de dejar hervir un buen ratito. Y así queda mucho más bueno. Aquí tengo el mole. Ya se lo voy a poner. Ahí lo voy a dejar hervir otro ratito. Ya después le voy a poner el pollo. Y el mole ya sirvió. Ahora le vamos a poner el pollo. Aquí lo tenemos. Y aquí ya no se deja hervir mucho tiempo. Solo un poquito para que se le consuma a la carne. Y aquí tenemos el arroz blanco que pusimos a cocer porque a nosotros así nos gusta. Ya quedó, aquí vamos a servir. Aquí tenemos el arroz blanco. Aquí le vamos a poner un ratito mole. Aquí tenemos el arroz blanco. Aquí tenemos el arroz blanco. Aquíayan y vamos. Aquí hay algunas patas que beetles Jerusalem. Gracias.